¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a hablar de el playlist. En el episodio pasado fue un poquito largo porque tuvimos que ver las tres partes de cómo se comienza a hacer la secuenciación o cómo creamos las partes más bien que vamos a secuenciar así que vamos a hacer rápidamente un repaso de todo lo que vimos en el episodio anterior para poderlo utilizar dentro de el playlist tengo este proyecto vacío y vamos a poner un canal vamos a poner primero un secuenciador por ejemplo este y vamos a hacer un ritmo bastante rápido por ejemplo voy a tocar aquí vamos a darle play ahí está vamos a poner un snare vamos a poner los hats vamos a dar un toque largo aquí y podemos ver algunas opciones adicionales por ejemplo podemos poner que lo llene cada cuatro steps también puedo tocar para borrarlos otra de las opciones que tenemos sí que nos faltó también revisar en el anterior es que lo pueden sustituir dándole aquí a cargar sample o lo pueden clonar para luego éste a lo mejor ya sustituirlo con alguna otra cosa no por ejemplo así le doy en load sample y podríamos dejarlo así y con eso creamos un ritmo muy sencillo voy a dar aquí un toque para hacer nada más algunos ajustes de volumen ok listo tenemos aquí un pequeño ritmo vamos a hacer unos acordes o una línea de bajo dentro de ahora el piano roll esa fue la segunda herramienta que vimos en el episodio anterior vamos a hacerlo por ejemplo con gms vamos a seleccionar bajos vamos a seleccionar este por ejemplo muy bien ahora teníamos el piano roll podemos seleccionar alguna nota por ejemplo esta toco coloco una nota nueva toco de nuevo para poder cambiar el tamaño y voy tocando colocándolo donde lo necesito ok toco y arrastro y lo cambio de lugar vamos a hacerlo ahí ok noten como una parte suena con batería y otra no eso lo vamos a arreglar en un momento más dentro de el playlist vamos a añadir otro otra pista por ejemplo un clip de audio vamos a poner por ejemplo un crash vamos a seleccionarlo por acá por ejemplo este y ahí apareció y le voy a bajar un poquito el volumen porque estaba algo excesivo muy bien ahora he utilizado todos los conocimientos que vimos en el vídeo anterior para crear una parte de batería una parte de un sintetizador y un clip de audio y estos se fueron añadiendo pero ahora es momento de ver cuáles herramientas tenemos dentro de el playlist para poder acomodar todo esto que acabamos de hacer o lo que es lo mismo comenzar a secuenciar dentro del playlist nosotros podemos tocar cualquiera de estas cosas y van a ver que es parecido al piano roll porque cuando lo tocamos aparecen estos controles en los extremos izquierda y derecha podemos tocar arrastrar para moverlo de lugar por ejemplo también aquí con el clip de audio y con esto que es del sintetizador ahora vamos a ver qué pasa como este yo lo hice a una longitud de dos barras por eso lo vemos más largo este tenía una longitud de una barra voy a dar un doble toque para ver efectivamente que ahí estaba solamente con la longitud de una barra yo lo podía haber extendido más si así lo hubiera querido y este pues bueno es simplemente la duración que tenía el sample no nos estamos ajustando a una barra sino a la duración del sample vamos a tomar entonces este y cuando lo tocamos vemos diferentes opciones por ejemplo puedo copiarlo y si yo toco en algún otro parte puedo o lo hago un toque largo puedo poner esta opción que dice paste y se pega es decir es una copia idéntica de esto que yo hice acá pero aparece adelante yo lo podría tocar lo arrastro y lo pongo ahí para que suene dos veces esto si lo vamos a hacer de forma continua hay una manera más fácil de hacerlo voy a tocar arrastrar lo único que tengo que hacer es tocarlo y tomar este círculo lo arrastro y fíjense cómo apareció aquí este pequeño triángulo negro eso significa que aquí terminó la repetición de una barra porque este esta secuencia tenía la longitud de una barra y luego se comenzó a repetir de nueva cuenta voy a pellizcar aquí para hacer un zoom hacia afuera este lo voy a tocar lo voy a mover puedo también borrarlo si lo toco seleccionamos donde dice del y desaparece ok vamos a deshacer la acción ahí está luego lo podemos tocar y le damos donde dice snap también si es que queremos hacer algunos cambios porque aquí también tenemos un snap parecido a lo que vimos en el piano roll podemos tocar largo y vemos cuáles son las opciones de cuadrícula que tenemos podemos hacer otro toque largo editar y nos abre su sección o podemos darle solamente dos toques y es exactamente lo mismo vamos a ver que otras opciones tenemos le damos en más y podemos mutearlo es decir que lo vemos aquí pero si yo le doy play no vamos a escuchar esta parte toque largo más y lo podemos desmutear y ahí son las opciones que más vamos a estar utilizando muy bien y yo puedo arrastrarlo y se va a seguir duplicando 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 todas las veces necesarias mientras yo siga arrastrando esta esta secuencia si vamos a borrar este vamos a poner que yo quisiera usar estos mismos este mismo secuenciador pero quisiera hacer yo una variación de esto en este caso yo puedo dar un toque a lo largo de este track y ahí aparece agregar un clip yo toco y ahora me ha puesto uno pero vacío y aquí yo puedo hacer con doble toque una variación distinta vamos a hacerlo rápidamente por ejemplo así no sé estoy haciendo ahí apariciones un poquito nada más a lo loco simplemente para que vean como esto ya es diferente a lo que teníamos acá muy bien y puede pasar lo mismo también con cualquier otra opción aquí pueden ver que yo lo toco abajo aparecen los controles correspondientes a este tipo de secuencia ahora yo cambio a este y me aparecen los controles correspondientes a este tipo de secuencia y lo mismo yo puedo tocarlo lo arrastro y se sigue repitiendo las veces que yo lo siga arrastrando ok de hecho también lo podemos hacer hacia atrás si queremos hacer alguna variación de mi línea de bajo puedo darle clic agregar un clip o podría yo darle aquí donde dice copiar si es que nada más quiero hacer un solo cambio no quiero rehacer todo ahora le doy pegar pueden ver que son diferentes porque cuando lo toco los controles cambian en cambio este esta es la segunda repetición pero sigue siendo la misma secuencia ok así que si ahora yo modifico este no va a alterar al primero en cambio aquí si yo quisiera modificarlo uno como se está repitiendo varias veces alteraría a todas sus repeticiones vamos a darle aquí un doble y vamos a hacer una modificación muy sencilla por ejemplo así nada más muy bien y podemos ver que hay efectivamente en este se reflejan los cambios en este no y vamos a alargarlo y listo aquí a lo largo de esta fila de audio yo puedo tocar y poner el mismo audio yo lo puedo dar copiar lo puedo volver a pegar aquí con un toque largo pegar ahí está pero también puedo agregar otros audios no necesariamente tiene que ser una copia de este mismo yo le doy ahí agregar clip y puedo seleccionar otro por ejemplo ahora voy a poner este cerramos y ahí vemos que es un audio distinto a lo largo de todo este track yo puedo poner los audios que yo quiera vamos a darle play ok de esta manera es como nosotros vamos a comenzar a secuenciar y vamos a ir añadiendo nuevas capas nuevos sonidos a toda nuestra composición para ir construyendo nuestra canción como pueden ver los controles ya son muy similares a todo lo que hemos visto antes editando en el piano roll editando en el secuenciador de pasos así que una vez que ya obtenemos ese conocimiento es muy fácil aplicarlo en futuros episodios más adelante en el curso vamos a poner todo esto en práctica para crear una canción sencilla de principio a fin para que ya puedan ver en práctica ahora sí en un caso digamos que de la vida real cómo es que se hace la música dentro de FL Studio Mobile mientras tanto de tarea es muy importante que vayan practicando todo esto para que les vayan saliendo dudas y me puedan dejar las preguntas en los futuros episodios pero bueno vamos a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos si quieren que mezclo máster y si alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio y mucho más eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!